Oye, bien, Pri, yo me enamoré. Me enamoré otra vez de un Diego, igual que mi marido. Este Diego te lo quiero presentar. Tiene cinco años y es una delicia de su hermano. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Qué rico. Oye, quiero conversar contigo, quiero conversar con tus papás, quiero contarles a todo el mundo tu historia, pero antes quiero invitarlos a revisar la siguiente nota. Diego tiene cinco años. Es amante del fútbol, deportista, regalón de sus papás y muy estudioso. Es el primero de su clase de prekínder y si eso lo logra con apenas un mínimo de audición, imagínese lo que podría hacer con audición total. Diego nació con un síndrome que se llama Golden Heart, que tiene muchas patologías y Diego tuvo algunas. Microtia que está sin las orejitas, no tiene el pabellón ni el conducto, una fisura en el paladar blando. La perita más para atrás. Para poder escuchar hay que usar unos aparatos especiales que se llaman vibradores óseos, es decir, hacen vibrar el cráneo y así llega la señal al oído interno donde está el nervio auditivo, porque Diego tiene su oído interno y su nervio auditivo normal. A los diez días de vida le hicieron un examen que comprobó que Diego, a pesar de no tener sus orejas, podía escuchar a través de la vibración. Sus padres, que estaban destrozados con el diagnóstico, revivieron con esta noticia. Desde ahí yo dije ya, para adelante, a pelear, para atrás ni para tomar impulso. Si él no tiene oído y escucha, o sea, yo no puedo ser menos y yo tengo que dar todo por él, que tiene que tener unos papás a la altura. A los tres meses le consiguieron este audífono que tiene micrófonos, cables y una placa que permite que Diego escuche por vibración por el hueso. Gracias a él ha podido desarrollarse como un niño pleno, pero el artefacto ya cumplió su vida útil. Está todo desarmado, todo parchado, ya prácticamente no hemos vuelto unos técnicos en arreglarlo. Lamentablemente el proveedor ya no lo trae más porque es un audífono que se descontinuó y además tampoco le proporciona tanta audición a Diego, por ende tiene que hacerse el implante. Diego necesita ahora, a sus cinco años, que pongamos estos vibradores mastoidios, estos vibradores óseos, por detrás de su orejita en una operación en que se anclan el hueso y transmite directamente el sonido al oído interno y al nervio auditivo, y así poder escuchar. El implante le permitiría a Diego escuchar con nitidez, mejor de lo que nunca ha oído. Oye hijo, ¿y por qué ocupas tú los audífonos? Para escuchar. ¿Y para qué estamos haciendo la rifa nosotros? Para tener un audífono nuevo. ¿Y qué va a pasar si tiene audífonos nuevos? Una poder escuchar en alto. ¿Al árbitro? Sí. En los partidos. Pero el costo supera ampliamente la realidad económica de esta familia. 25 millones de pesos que esta profesora básica y este repartidor no pueden solventar. Diego tenía que operarse a los cinco años. Al cumplir los cinco años Diego debería haberse implantado y la doctora nos dijo, chiquillo esto es ahora porque él le da crucial para hacerlo. Y mientras más nos demoramos, Diego pierde aprendizaje, experiencia, pierde lenguaje y todo lo que tiene que ver relacionado con el desarrollo integral. Yo no puedo creer que si nosotros no tenemos la plata, Diego no va a poder escuchar bien, no se va a poder desarrollar como corresponde, lo encuentro insólito. Está la rabia de que cómo no se garantiza estos temas de salud que son tan cruciales, que se categoricen la sordera como, ah, estos sorderos, estos sordos son más importantes que estos otros, entonces a estos sí les garantizamos, a estos no. Entonces eso es... Hay que estar mal, 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 para que recién... Tienes que estar mal, tienes que ser... En secundaria te ayuden un poco. Por eso estos papás están organizando una rifa para costear el implante. El premio es un viaje para dos personas a Punta Cana y los números valen 2.500 pesos. Hoy nos activamos por ellos, por Diego, porque si el desarrollo del niño está condicionado al dinero, pondremos todos los insumos de la que somos todos para ayudar. Gracias, gracias. Escuchando ese grito de los niños, ay, te emocionaste. ¿Con las notas o con el apoyo que le están dando a sus amigos? Es que teníamos tanto miedo porque Diego entró al colegio y le pasara algo, lo molestaron. Y ahora me he encontrado, de verdad, que es un colegio que nos ha dado todo lo que es. Está muy Diego, ¿sí? Y Diego se siente espectacular acá. Entonces cada vez que nosotros vemos que los niños lo quieren y juegan con él y están con él, es como, en verdad, un alivio. Porque teníamos mucho miedo de que él empezara a su etapa escolar y le pasara algo, lo molestara, ¿no? Y entró a su etapa escolar y es el rey del curso, el mejor compañero Briga, ¿no? Es también el primero del curso, o sea, se ha llevado todos los honores. Le gusta jugar fútbol. De verdad que sí, a nosotros, sí, mucho, habla todo el día de fútbol. Y a nosotros, nosotros, en vez de estar nosotros así como expectantes a lo que él nos pueda dar, nosotros quedamos como impresionados porque de verdad que supera todas las expectativas que nosotros teníamos con él. O sea, cuando él nació nos dijeron que no iba a caminar, no iba a escuchar, no iba a hablar. O sea, nos dijeron pónganse la capa de superhéroe de papá y adelante nomás. Y aquí está él, ganándole al mundo, ganándole a la vida, ganándole a todo lo que se le ha presentado. Diego es un niño maravilloso, tiene un gran futuro como futbolista y hay muchas otras cosas que te voy a ir revelando porque también es un enamorado. Ah, sí, mira, es que es maravilloso y yo quiero de verdad mandarle desde el estudio un abrazo gigante a estos padres porque lo cierto es que emociona también porque Diego ha demostrado que él es un superhéroe, que él ha avanzado y además ha ganado el cariño de todos sus compañeros. Imagínate pensar que en algún minuto sintieron el temor de mandarlos al colegio que los fueron a molestar y ahora es un alumno destacado, un deportista destacado y que de alguna manera sí hay que ayudarlo. Y cuando el Estado no está presente en un derecho básico que es la salud, si nosotros nos quedamos esperando a que el Estado de alguna manera lo haga, o sea, yo creo que Diego ya va a terminar su ciclo de vida acá en la Tierra y nunca va a pasar nada porque sabemos que esa situación es muy lenta y no está ocurriendo. Entonces, por eso, no es que estemos de acuerdo con las rifas porque nadie debería tener que hacer una rifa para poder costear una operación para cambiarle la vida a este niño que además necesita escuchar. Diego merece y por supuesto merece estar en las mejores condiciones para seguir aprendiendo, para seguir desarrollándose y esa operación que él necesita vale 25 millones de pesos. Están haciendo una rifa que es parte de lo que ellos quieren de alguna manera reunir o necesitan para poder cumplir el sueño de su hijo y de esta familia. Nosotros podemos aportar. Por eso es importante que en este momento ustedes también se pongan una mano en el corazón y en el bolsillo porque podemos ayudar a que Dieguito siga creciendo como corresponde. Clarisa. Sí, y además, por ejemplo, el que es un destacado deportista, con este implante, él podría jugar fútbol, cosa que hoy día para él es muy complicado, ¿verdad? Sí, es bastante complicado por el hecho de que él tiene que sacarse el audífono para jugar. Y su audición es prácticamente normal. Nos gusta mucho, a pesar de que nosotros le hemos dicho a los profes, que si le hablan bien de cerca y bien fuerte, algo de audición tiene. Pero en un partido es difícil. No, es difícil. Son muchas las variables que se ocurren practicando deporte. Entonces, la verdad, el dispositivo lo necesita y lo necesita más que nunca. Y estamos en un momento crítico. O sea, esto él ya debería tenerlo puesto. ¿Por qué? Bueno, por el desarrollo cognitivo que ya todos los niños tienen a esta edad. Si él ya no lo tiene ahora, empieza a quedarse atrás cognitivamente y a desarrollarse como persona, como cualquier persona. Bueno, yo claramente he demostrado que tiene las capacidades de lograr todo, de comerse al mundo. ¿Cómo estás, viejito? Bien. Tú me habías pedido poder hablar, ¿verdad? Pero quiero decir algo a una persona muy especial. ¡No, no! ¡Dios! ¡Tú estás tiempo atrás! ¿Qué? A ver, ¿y si traemos aquí a la susodicha? ¿Cuántas veces se inspira? Lo que pasa es que él, Pri, te voy a contar, nos contaron sus papás también. Él está profundamente enamorado de una compañera del colegio. Y les cuenta a sus papás todo el día de ella, les habla de ella. Y él dijo, ya, voy a aprovechar que está la tele para decirle. ¡Ahí está! ¡Ay, qué precioso! No, pobre. Es mucho, en verdad. Era un gesto demasiado romántico. ¿Hay algo que le quieras decir a la Flopi? No. ¿No? Está muy bien. No, 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 no. Tengo un secreto. Hola, Flopi. ¿Tú me quieres contar un poquito sobre Diego? No. Sí, es que... Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Oye, bueno, no importa. Te vamos a dar un poquito de tiempo, Diego, para que lo piense nuevamente. Si es que tú quieres, no estás obligado a hacer nada. Los que sí están obligados a movilizarse son ustedes que nos están viendo hoy día en la casa. Son 2.500 pesos nada más que cuesta el número. Se pueden ganar un viaje a Punta Cana, pero mejor que eso. Pueden darle las herramientas a un niño para que se desarrolle plenamente. Así que, Pris. Eso es lo más importante. Jairo Valdés. Sí. Sí, Priscila, yo me emocioné porque yo tengo una hija de la misma edad de Diego. Y hoy día tenemos, como siempre lo digo en él, aquí somos todos. Nos podemos quedar en el relato y decir esto lo tendría que hacer el Estado. Y nos quedamos ahí, la comodidad. O nos activamos hoy día y nos ponemos todos de acuerdo para que Diego pueda volver a escuchar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma bien fácil. Para que no ocupemos todo el tiempo acá, usted me escribe a Jairo-Valdés. Y yo le voy a enviar una fotito con toda la explicación de cómo usted puede comprar un número de rifa. Así que hoy día tenemos la gran posibilidad de cambiar otra vida que es la vida de nuestro pequeño viejo. Así que vamos con todo, querido equipo. Sí, vamos con todo. Y tenemos también en nuestro Instagram... Pero queremos comenzar esta activación, me está escuchando ya, Dieguito. ¿Sí, qué? ¿Redoble de tambores? ¿En serio? Porque tenemos la primera activación, tenemos un gran saludo. Yo sé que a Diego le va a encantar. ¿Ah, ya? Mira, Diego, atento a este video. Diego, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás, amigo? Por acá Ronnie Fernández. Estamos todos contigo. Queremos desearte todo lo mejor en este momento. Queremos invitarte al CDA para que puedas pasar una linda jornada con nosotros. Y quiero desearte todo lo mejor, que tengas mucha fe. Y la verdad es que esperamos que vuelvas con mucha más fuerza a tu escuelita de fútbol ahí en San Fernando. Un gran abrazo, amigo, y cuídate mucho. ¡Bravo, Ronnie! Están invitados a un entrenamiento de la U. ¡Bravo! ¡Ay, ahí te cuento tan lindo! ¿Cómo entrenan los jugadores de la U? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿También quieren entrenar como ellos? ¡Qué buena! Esperamos que hoy día sea un día lleno de sorpresas para ti, Dieguito. Así que ahí tenemos un primer anticipo y vamos a quedarnos pendientes. Todo depende de ustedes. De todas maneras, así es que estamos todos activados, atención, porque quienes nos están viendo hasta ahora, a lo mejor en la sobremesa, están almorzando, quitan dos minutos y por supuesto también pueden ser parte de este tremendo sueño para Dieguito.